Buenaventura es un distrito donde a menudo llegan representaciones de diferentes gobiernos del orden nacional e internacional a implementar proyectos encaminados en un mejoramiento en áreas como la educación, salud y acueducto. Pero esto muchas veces queda en ideas sueltas, donde muchos ciudadanos se preguntan en qué beneficia estas implementaciones si no son ejecutadas a un fin de cambiar la ciudad. Ante esto, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio expresó que estas visitas permiten el que la ciudad sea mirada desde otro aspecto en países como el Reino Unido. Bueno, primero una imagen, se pueden llevar una imagen distinta a la percepción que tiene la gente por fuera de Buenaventura, por fuera del país. Colombia para el Reino Unido es un país apenas que está saliendo y cambiando su imagen y en ese mismo orden Buenaventura se convierte para Colombia en esa imagen negativa. Esto nos trae una imagen positiva, conocer el territorio en situ, ver las realidades, las necesidades, pero también nosotros enfocándonos en las oportunidades. Las visitas como la del embajador de Gran Bretaña le permiten a Buenaventura cambiar la mirada negativa que tienen otros países hacia Colombia y el puerto principal sobre el Pacífico colombiano.